Música El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Ay, por donde quiera que el bojito se vuelve contra mí Mentira, la mentira y el dinero vive en palacio de lujo Sin embargo la guerra se muere en un cuarto oscuro Ay, se muere en un cuarto oscuro Nadie la quiere escuchar Vamos allá ¡Ya la mía! Música ¡Pobrecita vaque! Que lleva su caballito al agua Se lo trae sin beber Deja que pase entre días Ay, tú deja que pase entre días Que tú estés a pasigüe Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Que tú estés a pasigüe Que tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y tú te vuelves a la vera, oh mi guía Y en la vera 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 ¡Ay, yo dejaba la llave! Ay, pa' cuando venga mi mare la sosete Pronto me la guardé Mi caballito va a ti casa Oye, el que va arriba, el que va arriba Que va aquí, y la voy Gracias Vamos allá Gracias Ay, llaman a la puerta Y nos levantemos Ay, con el aguardiente Que nos engorda Esta noche mando yo Mañana mande quien quiera Esta noche voy a poner Ay, por la esquina bandera Allá dentro Ay, ay, pa' Si no lo hubiese firmado Si no lo hubiese firmado Pa' que tú te vengas Pa' que te vengas Pa' que te vengas Pa' que te vengas Mi rico Pa' que te vengas